Venga, la idea es pasarnos el Castlevania, el Circle of the Moon, porque empecé a grabarlo, pero creo que se produce un poco el efecto Netflix, ¿vale? No sé sentido, ¿vale? Vale, no sé sentido, ¿vale? Vale, ya he hecho uno de todo, de hecho, está justo un poco, un poco, una cosa por ahí más o menos, incluso un poquito más, por ahí, venga, vamos al lío. Venga, básicamente lo que os decía, me empecé a pasar el juego y lo estaba haciendo como capítulos y tal, pero es que tiene un poco el efecto este de, bueno, pues de Netflix, básicamente, que básicamente necesitamos tener todos los capítulos y verlo todo. Entonces, vamos a, vamos a hacer una partida nueva, nuevo juego, empezamos desde cero, dae Twitch, dae Twitch, y ya está, jajaja, venga, vamos a ello. Y es que tengo muchas ganas de pasarme el juego, porque me ha gustado mucho y me da mucha rabia que se me quede en este tipo de juegos sin pasármelos, así que vamos a pasárnoslo y ya está. Me encantaría pasarme todo esto, la introducción, lo primero de todo. Me he pillado una Coca-Cola porque no me apetece morirme. A ver. Está conectado. Venga. Camila. Persona que viene a levantar a Drácula. Drácula. Como me gusta la banda sonora, es que es increíble. Los héroes. Guiño de ojos, gente muere. También poco se habla en los tobillitos de esta gente de caer desde ahí y no partirse en cuadro, ¿eh? Que tienen que tener unos tobillitos que tela. Venga, tío, tira por ahí, que no me interesas. I want to find the master... A ver, que me acuerdo de los botones, ¿vale? Botón, botón. Ok, vamos a ello. ¿Vale? ¿Vale? Recordatorio hecho. Quisiera ir matando porque, como sabéis, hay experiencia, ¿vale? O sea que lo suyo es ir cogiendo a todos los enemigos que puede y ya está. Que moriste, puto. Vale. Zonas que ya vamos viendo, que más adelante tendremos que venir a ellas. Y no tiene que ser un juego muy largo si sabes dónde tienes que ir. El problema es que, mientras que estás grabando, evidentemente, vas perdiendo mucho tiempo. Entonces, ha habido muchos vídeos de los que he grabado que luego después he dicho... Madre mía, es que el vídeo este no me sirve para nada porque me he tirado 25 minutos dando vueltas, ¿vale? Y, en cambio, si lo hacemos en directo... ¡Ay, leches! ¡No me golpees! Ya está. Vale, salamander. ¿Ya me puedo poner, entonces, esto? ¿No? ¿Todavía no? Vale, perdón, que le daba aquí a guardar. No es lo que quería. Vale, entonces, si yo le doy ahora aquí a lo de DSS y selecciono esto... ¿Es así? Salamander. ¿No? No, vale. Es con el left, o sea que... Si no me lo ha cogido, es que no. Vale. Pues no sé en qué momento adquiero el poder ese de fuego. Qué buena es la música, tío. Es que... Lo has intentado y has muerto. Gracias por participar. La verdad que la sensación de la primera vez... Por aquí tendremos que continuar luego después, más adelante. La sensación que tienes la primera vez que juegas con respecto al movimiento y todo ese tipo de cosas es como una regresión a la infancia, pero brutal. Yo no me he pasado Castelvania, ¿eh? O sea... Que por eso también, entre otras cosas, quiero pasarme el juego. Porque no lo... Ay, que me va a pillar. Uy. No lo... No lo he jugado. A ver... A ver... Ahí, es verdad. Que ahora no puedo matar a estos. ¡Ah! Vale. Me pillaron y me envenenaron. He tenido doblete. Venga, pues ya. Tira para adelante. Todo lo que puedas. Allá arriba tengo que poder llegar, ¿eh? Y creo, de hecho... Lo que pasa es que todavía... Ah, sí, sí, sí. Sí puedo, sí puedo. Es que iba a decir, digo, no tengo todavía el poder ese de correr. Y digo, veremos a ver si puedo, pero sí. Hecho. Así nos quitamos también la penalización esa. Y ya está. Y he empezado temprano el directo porque pretendo pasármelo hoy. Así que... Ya me disculpáis porque tenéis costumbre de que haga directos por las tardes y todo eso. Más que por la mañana. Pero hoy la idea es pasarnos esto. O sea... Voy con un destino, una misión o un objetivo. Ah, curioso. Ahora no vienen los bichos de allá arriba. Y luego después sí que vendrán. Porque como supuestamente no podemos pasar... Ahora... No. Vamos a resetear esto. Porque hay que intentar atacarle un poquito antes. Casi. Vale, me ha pillado, me ha pillado. Esa se la concedemos. Que no, no ataco lo suficientemente rápido como para poder hacer eso. Tiene que ser que te golpen y ya está. ¡Hombre! ¡Wirthard! ¿Cómo estás, don Cesario? Me cago en la leche. Dejando penes, ¿cómo no? Perro traidor, no vales para nada. Siembras veneno al hablar. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Y esos buenos días que me deseas, metralla? ¿Qué te he hecho? A ver. No, si lo dices por el tema de lo del Kenshi... Es que el Kenshi va hasta tarde. Mi idea es... Hacer esto. Vale, ya tenemos por aquí los dashboards. Ya podemos correr un poco. Cuidado, los murciélagos no son buenos. Y menos ahora que tenemos un actor de mierda para hacer Batman. No, es posible que se dé hasta bien. Vale, podríamos continuar por aquí. Podríamos continuar por aquí. ¿Debería continuar por aquí? La pregunta. La respuesta es no. Vamos a ir para atrás. Vamos a intentar hacer por aquí arriba primero. Averiguaciones varias. Ponedos así en línea. Vale, me he caído. Subamos otra vez. ¡Dios! Pero, por favor. ¿Por qué se reproducen tan rápido los murciélagos? Vale, aquí no podemos entrar. Está esto. A que venías escuchando esa canción. Level up. Vale, perfecto. Vamos a ver si conseguimos subir... Un par de niveles. ¡Guau! ¡Qué buen sitio! ¿Secreto? ¿No? Pues tiene una pinta de que ahí tiene que haber secreto. Que lo flipas. Vale, habrá que continuar entonces por aquí. Vale, ya me gusta más esto. Ya se mueren de un golpe. Estaba claro que había que subir un nivel. Bueno, ya me han golpeado. Ya puedo tirar para adelante. Como si no tuviera la cabeza porque ya da igual. Soy el veneno ahora mismo. Toma. El objetivo es que no te envenenen, pero ya una vez que ya te tocan, ya... Maravillosa la canción. ¡Ay! Gracias. Gracias por hacer el spawn justo donde tenía que salir yo, ¿eh? By the way. Me voy a morir, ¿eh? Cuidado. Vale. Había cosa de curarse aquí a la derecha, ¿verdad? Al final del todo este sitio creo que era. Vale. Lo mismo me lo he inventado. Unos por aquí. Por favor, que nadie me golpee. Me estoy muriendo, ¿vale? Aquí arriba a lo mejor... Aquí. No. Leche. Aquí. No. Quiero curarme. Déjenme. Vale. Pues ya tiene que ser aquí arriba, ¿no? ¡Ay, Dios! Me engancharon. ¡Ay! No pasa nada. Vamos a intentar no hacer esa zona como... Como si no tuvieramos puto conocimiento, ¿vale? Porque me he saltado toda la zona a la derecha ahora. Claro, y ahora no tengo ni las botas de velocidad ni nada. Creo. Creo... Es que estoy intentando acordarme de cómo lo hice la otra vez. Cargata al bicho ese que molesta muchísimo. Joder. Vale. Vamos a ir a por las botas. Pero no vamos a continuar por ese camino, ¿vale? ¡Ja, ja! ¡Ah! He saltado poco. He saltado poco porque le estoy dando como si tuviera el salto por la aceleración y no lo tengo. Entonces, evidentemente, avanzó bastante menos de lo que quisiera. Vale, no. No me hace falta coger eso. Es que mira qué ritmo me lleva el colega, ¿eh? Venga, botas y regresamos. Hice la digestión bien. No, no tuve problema, afortunadamente. Joder. Falsedades, por favor. Lo del tema de que me salgan y me hagan respawn de esa manera me sienta muy mal. No sé si os lo he comentado ya en los vídeos. Pero me sienta bastante regular. Espérate quieto que te veo venir. Bueno, por aquí podemos seguir. Vale, ya te lo has comido y ya te puedes ir. Vale, vamos a subir aquí. Nos curamos. Y así ya tenemos el poder. Y vamos a ir hacia la derecha, pero no por el otro camino. Es que el otro camino yo creo que es para después. ¿Por qué tengo un ratón en medio? Como si fuera un profesor de instituto. De verdad. Me pasa demasiado a menudo. Me lo comí. Podría utilizar el antídoto, pero es que de verdad que me da mucha rabia gastar antídotos. Luego después al final los acabo acumulando. Vale. Entonces, vamos a seguir por aquí. Vale, por este camino no se puede. Entonces, definitivamente hay que ir por el camino original. Digamos. Vamos a llamarlo original por no decir que es por el otro camino. Ya está. Level up. Vale. Bastante mejor. Vale. Momento. Equípate cosas. Que no me he equipado lo otro y debería equipármelo. Vale. Ah, claro. Que ahora no lo tengo. Es verdad. Que me han dado antes una especie como de capa o no sé qué mierdas y no me lo he equipado. Vale. Carta. Mercurio o salamander. Salamander. A ver. ¿Esto qué? ¿Solamente para leer una descripción que me da esa 30 igual? Sí, ¿verdad? Ese es... Vale. Bien. Vale. Ya tenemos entonces esto. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ya está. Madre mía, cómo se gasta el mana ahora, ¿eh? Vale. Entonces, hemos conseguido ahora el otro equipamiento que sería el Magica. Un LED. Correctísimo. Correcto. ¿Vamos rotos? No. Tampoco rotos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, hombre. Vale. A pastar. Ahora no mato a estos esqueletos de una. Eso sí. Vale. Se acaba el efecto porque me quedo sin mana. Bastante interesante eso porque normalmente no se me gasta el mana. O sea que... Se me está gastando por lo que se me está gastando. Porque... Vamos como putas bestias hacia adelante. Ata todo esto ya de paso. Por favor. Deja de golpearme. Vale. Entonces el camino era por arriba, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que por aquí teníamos esto, ¿vale? Por la izquierda no hay absolutamente nada de interés. Evidentemente me tenían que golpear porque no me podía mover de ahí. Vale. Lo que me resulta curioso es que todos los enemigos... Como que explotan en... En fuego. Bueno, esa. Vale, momento. Activar mierdas. Para poder acabar con todo esto. Vale. Estos enemigos no paran de salir. Así que... Vamos a intentar avanzar todo lo que podamos. Lo vamos cargando todo esto. Otro nivelillo arriba. Perfecto. Vale, me he desactivado esto porque lo tengo que activar de nuevo. Para poder limpiar esto. No he quitado una mierda, ¿eh? El tema del puñal. Pensaba yo que he quitado un poco más. Me imagino que te has pegado un fin de quetelita. Para no perder la costumbre. Vale, entonces. Mi pregunta es si yo cojo y activo esto... No, no se rompe nada, ¿vale? No depende entonces de eso. Vale. Mapa. Hacia la derecha y hacia arriba. Tengo dos caminos, digamos. Tenemos que buscar el punto de guardado. Te la llevaste en la boquita. Wow. Zona secreta. Perfecto. Y esto es incremento de vida, ¿verdad? MP de mana. Las que son de vida son las otras que son como la jarrita abierta esa, ¿no? Vale, por aquí no puedo pasar. Me tengo que hacer bola. No. Que me caigo. Vale. A ver, nos hace daño de caída porque ya hemos comentado el poder que tienen los tobillos este señor. Venga. Muerto. Vale, por ahí arriba también podemos continuar. Y por aquí, ¿qué tenemos? Tiri, titi, titi, tiri. Vale. Mana incrementado. Necesito un punto de guardado. Ya, por favor. Vale, por ahí hay zona nueva. Este ha sido el que me ha matado antes, ¿verdad? Es que le he quitado seis, tío. Es que es de puta ruina, ¿eh? Quitarle seis en cada golpe. Vale, y encima todo no hay nada por aquí, ¿verdad? Pero nada de nada. Genial. Magnífico. Vale, este camino aquí. Vale, punto de guardado. Joder, lo teníamos al lado, tío. Me he equivocado por una entonces antes. Vale. Venga, vamos por abajo. ¿Por qué ha abierto esto? No lo sé. No me hacía falta. Vale, por aquí que tenemos. Muar camino. Esto no se romperá, ¿no? No. Tu, 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 tu. Vale, por aquí hay que hacerse bicho bola. Así que nada. Es que esto me hace mucha gracia porque es que le falta pasar la frente, ¿no? Para poder pasar. Es un puto frentudo. Tiene cabeza como para tres gorras puestas en fila india. Y entonces no le cabe la cabeza por ahí a este señor. Vale, no me han dado... No me han dado de momento capa ni nada. Y me interesaría ir consiguiendo ya algo al respecto. Pero bueno. Vale, vamos a buscar el punto de guarda aquí arriba. Qué perraco, ¿eh? Cómo me estaba esperando a que llegara para meterme el ataque. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Ay, no. Odio estas zonas en las que hay enemigos que spawnean infinitamente. Además que es como si te estuviera persiguiendo un meme, ¿no? Tiene ahí esa forma rara. Vale, otra zona de pesados. Me tenían que golpear. Venga. Me golpearon de nuevo. Realmente ya sabéis que no hace falta que lo matemos todo. Pero como te van dando experiencia, pues siempre está bien. Venga, ya tenemos esto de aquí. Vamos a ver... Como vamos a nivel de mapa, ¿vale? Más o menos, evidentemente, como lo he estado haciendo en la serie. Sé por dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer. Más o menos. Pero no me acuerdo, evidentemente, del orden, ¿vale? Habría que ir entonces... Por aquí podemos ir hacia abajo. Nos queda mucho camino hacia la derecha por descubrir. Yo creo que a lo mejor vamos a limpiar aquella zona de la derecha. Para que nos quede solamente lo que nos interesa. ¿Ya puedo ir con esto activo todo el rato? Que no gaste muchísimo... Uh, perfecto. Vale. Cosa de ponerme. Ítem. Equipamiento. Cottonclotes. Gasta muchísimo maná, ¿eh? A ver, estoy probando, ¿eh? Estoy testeando cosas. Son cabezas de memes. ¡Ah! Vale, me he golpeado. Vale, y por aquí es por donde he dicho antes que no quería ir porque salen cabezas de estas. Vale, podemos pasar de ellos. Conseguimos un incremento de maná. Nos va a venir muy bien. Y yo creo que aquí arriba no llego, ¿verdad? No. Necesito el doble salto. Así que bueno, pues ya sabemos que por esta zona tendremos que continuar luego después. Recordármelo, ¿vale? Porque se me olvidará 100% seguro. Tu, 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 tu. Vale, disculpad. Alguien le gusta la banda sonora. Soy yo. Vale, pues entonces por ahí arriba tampoco podemos ir. Ernesto el brasas. En la boquita. Vale, entonces continuamos por este lado y a ver qué encontramos. Bueno, lo primero, hemos encontrado muerte. Debería de guardar antes de continuar, ¿vale? Porque hemos conseguido un incremento, así que lo guardamos. ¡Hombre, editor! ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, máquina? Tú, tú, tu, 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 tu. Vale. Ese personaje tiene muchos críticos, mata de una. Sí, sí. La verdad que una vez que sube de nivel el personaje, hay zonas en las que pasa directamente cagándoles en el pecho. Pero luego después hay otras en las que dices, ojo, cuidado, que me revientan. Vale, no puedo abrir por ahí. Ah, gracias. Me han atacado desde fuera de la pantalla, para no perder la costumbre. ¡Yo qué rabia eso, eh! Venga, incremento de corazones. ¡Love! Hemos conseguido un incremento. I'm in love. Incremento. Toma. Yo creo que estos juegos son un poco así, ¿eh? De tirar para adelante, como si no tuvieras cerebro, y ya está. Se te agachan justo cuando los tienes encima, se agachan los perros. Oh, incremento. Vale, por aquí no hay nada más. Vámonos. Vale, pues tenemos otro incremento de mana. Así que yo creo que ya voy a activar esto, y ya no me hace falta desactivarlo. Atacadme. Thiozai. Toma. 137 de daño, ¿eh? Pronto. Pronto se hice. Vale, ¿dónde estamos? Vale. Para saber que estemos avanzando. Ok. Concentración suprema para matar momias. Oye, pues vamos bastante rápido, ¿no? Porque estamos ya en esta zona. Uy, el fueguito. Vale, por aquí no podemos saltar. Bueno, sí podemos saltar. De hecho, debemos de saltar. Necesitamos el doble salto. Así que con calma hasta que lo consigamos. Vamos a... Entonces, a intentar tirar por aquí hacia arriba. Ya te quito. Boss. Vale. Boss fight. Voy a hacer un salvado de estos, ¿vale? Simplemente por ir rápido, ¿vale? Aquí mismo. Vale. Porque es posible que el boss... Ahora mismo me parta la cabeza. ¿Qué boss será este, tío? ¡Ah! El perro. Vale. Buen salto. ¿Ahora qué hace? Cero recuerdos, ¿eh? Del bicho este. Vale. Le quito siete, ¿eh? O sea, le quito una puta mierda. ¿Qué diríamos? ¡Uh! Vaya salto ha pegado, ¿no? Buen sitio para quedarme. Sí, señor. Me va a morder, ¿verdad? O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Morderme. ¡Ah! Me he quedado insertado dentro de su cuerpo. Como no se muera ya, estamos jodidos, ¿eh? ¡No! La servín. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Vale, ya sabemos los tres ataques que tiene. Procedamos a... A la carga. Lo ha de... Carguemos. Correcto. Vamos para adentro. Ya sabemos lo que hace el bicho. Eso no debería haberlo cogido ahora. Normalmente salta hasta el final de la pantalla. Esta vez ha tocado que me salta hasta el hocico. Realmente no sé cuándo hace un ataque o cuándo hace el otro. O sea, sé que hace ahí el mouse ese. Vale, se ha subido ahí ahora para hacer el laser beam. Nos vamos a quitar de aquí porque va a caer aquí. Vale. Vale. ¿Ahora qué? Ahora saltar, ¿no? Saltar. Vale, y me salta al hocico. Me quita muchísimo el bicho este, ¿eh? Vale. Subida de nivel. Lo hemos matado. Vale. Era sencillo. Pero me quita muchísimo, tío. Me hace falta armadura, ¿eh? Let's go morirte. Bicho mierda. Vale. Ahí. Podríamos subir hasta aquí arriba. ¿Hay algo oculto por aquí? No, ¿verdad? No. No parece que haya nada oculto. ¿Has terminado el evento de buen fara? No. Vale. Doble salto. Perfecto. Ya podemos ir entonces a... A completar cosas. A partir de aquí podemos completar la parte de la izquierda y tenemos también la parte de la derecha. Y tendremos que ir a guardar. Joder. Así que... Un segundito que miramos a ver. Por favor, déjenme. Arriba a la derecha y arriba. Vale. Pero es por el otro lado. Ok. Es por este lado, por donde hay que ir. El lado de arriba. Vale. ¿Cómo gana el juego cuando consigues un poquito de movilidad, eh? La banda sonora me encanta, tío. O sea, me encanta. Vale. ¿Sería por aquí a la derecha, hemos dicho, o a la izquierda? A la izquierda, creo, ¿no? ¿Por qué le he dado al pause y he dicho como si hubiera visto el mapa? No lo sé. Vale. Ya está. Salvamos aquí. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Vale, entonces, tenemos opción de ir hacia lo que sería, si lo veis abajo, ¿vale? El cuadradito rojo que hay abajo a la izquierda, por ahí se avanza hacia otra zona. Y luego después también tenemos el doble salto en la zona central y tenemos... ¿Qué más tenemos? Vale. Vamos a ir hacia la derecha. Es el poder del pause, cien por cien. Ya debería poder llegar saltando a los dos sitios. Vale, por aquí tenía que haber cosa de avanzar. Hay que ir pensando el timing perfecto para poder hacer los saltos y que no te enganche nadie. Vale, por aquí no puedo pasar. Ok. Entonces, por este sitio nada. A la derecha del todo. Vamos a mirar. Toma ahí. Buena esa. ¿Es por abajo? No, no es por abajo. ¿Por qué te vas hacia abajo? Pues, no lo sé. Vale. Hasta luego, Mari Carmen. Aquí vimos algo que había que hacer con doble salto, ¿puede ser? O me lo estoy inventando. Estaba lo de las momias, sí. Lo de las momias iba con doble salto, que os dije, recordármelo. Y esto de aquí a la derecha. Ay, Dios, qué pesados sois. Todos. Moríos. Vale, ya está. Dios que además salen muchos y te persiguen toda la pantalla. O sea, no es un puñetero tramo de pantalla, es toda la pantalla. Está hecho para hacerlo rápido. Y si no, te acosan. Vale, vámonos por aquí. Vale, incremento de corazones. I'm in love. De nuevo, recuperación. Venga, pues vámonos de aquí. Ahora vuelven a salir los pesados estos. Nos debe dar un poco igual. Este no me da igual, porque si no, me acompaña hasta el fin del mundo. Vale. Pues abajo a la izquierda y la parte del centro. Vamos a ir por abajo. Aunque creo recordar que lo de abajo a la izquierda, cuando lo hacías, luego después no podías continuar por ese camino. No sé, me suena algo eso. Pero bueno, da igual. Vamos para allá y ya está. Por aquí no es. Es abajo del todo y a la izquierda. Hola. Me atravesaste, wey. Por aquí, ¿no? Por el pasillito este... De los pesados. Nivelito arriba. Que me gustan a mí, ¿eh? Los jueguecillos estos. ¡Oh, no! Me estoy envenenando. Me voy a morir. Vale. Vamos a ir, lo primero de todo, a curarnos aquí arriba. ¿Es aquí arriba? Ok, no. No es aquí. Es más para acá todavía, ¿no? Ahora está el demonio este que es un plasta. Toma. Espérate. Pesado. Que te vas a morir. Por pesado. A tu casa. Ahora, cuando cambiemos de zona, también cambia la música, ¿eh? Os lo digo. Para que sepáis que no todo el tiempo es tan intensa. Ey, no, no, no. La buena es esta. Bueno, la buena. La que a mí me gusta. La magia... De los fuegos, esa. Curasío. Curasío y salvasío. Venga. Tú, 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 tú. Vale. Entonces, ahora, la parte de la izquierda era la subida esta, que es un camino súper largo. Uf, esa no me ha pillado de milagro, ¿eh? Me estaban esperando otra vez. ¿Veis? Ahora salen los bichos estos que no han salido la primera vez que hemos venido aquí. Vale, ya podemos subir. Cuidado. Uf, pues creo que no me ha llegado a pillar la magia esa. Ahora que los perretes estos son cansinos como ellos solos, ¿eh? Vale, por aquí por la derecha no se podía subir. Ojo, cuidado. Nos acaba de caer, cosa interesante. Ítem. Cotton Clotes, me los cambias por Leder Armor. Venga. Un poquito más de defensa. Perfecto. Vale, esos son los... Los cerebros esos. A estos no los mato un golpe, ¿eh? Vale. Incremento. Vale, perfecto. Seguimos con los incrementos. Eso no me interesa. Vale, entonces tenemos... Por la derecha tenemos la subida esa que no podemos hacerla, ¿vale? Porque es la de los cerebros. Y tenemos las partes de doble salto que están... Cansinator. Están en la zona esta de aquí en medio. Que hay como una subida también. Vaya. Me he golpeado por ir en... Como pollo sin cabeza. Va. Era aquí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Esto sería el abismo de las escaleras, ¿vale? Por aquí es por donde tenemos que continuar. Lo que no sé es si era hacia un lado o hacia el otro. Entonces, vamos a mirar por aquí. Y esto conecta con... Vale, con esta parte de aquí en la derecha. Ok. Voy a llegar por los cojones. Vale, hay que ir por la izquierda. Ok. Pues esto, aunque lo veáis que sube rápido el personaje de nivel y todo eso. En realidad luego después... Está flojísimo. Sobre todo contra los bosses y todo eso. Fijaos el pavo este. O sea, tres golpes. Me hacen falta para matarlo. Cuando... En condiciones normales deberíamos de reventarlo en uno. Dos golpes como mucho. Vale. Vamos a bajar por aquí. Aunque sea en parte contraproducente. Porque no podemos volver a subir. Pero es que... Hay cosas, ¿vale? Incremento de vida. Nos va a venir muy bien. Vale. Y ahora evidentemente allá arriba no puedo llegar, ¿vale? No, no llego. Así que continuamos desde abajo del todo. Venga. No le da el botón. Lo del tema de correr aquí es que es un poco raro, ¿vale? No lo he explicado a nivel de controles. Ni en los vídeos. Ni ahora tampoco. Os lo he explicado. Pero para poder coger la velocidad le tienes que dar dos veces al botón. O sea, plas, plas. Y entonces seis veces que... Que bueno, pues... No le dan lo suficientemente rápido. Y entonces lo que hace es que camina. Y cuando camina, pues ya sabes que estás expuesto a... A que te comas un... Una buena mierda. Básicamente. Vale. Esto es la zona esta de lo de la... La dama de hierro. Que por ahí no podemos pasar. ¿Sabéis que ese instrumento de tortura en realidad no existió? Según dicen. Vale. Punto de guardado. Venga, vamos para arriba. Trago. Subimos por aquí. Por aquí me imagino que luego después se podrá continuar subiendo. De alguna manera. Me golpeó. Vale. Ok. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vale. Tenemos ahora dos caminos. Uno es este. Que hay otra. Dama de hierro. Con lo que no nos interesa. No me quites el arma buena. Vale. Por aquí no es. Seguimos subiendo, pues. Aquí me podré enganchar luego después y subir. Con la otra habilidad esa que nos dan. Cuidado. Ay. Vale. Y vamos para arriba. ¿Hacia dónde estoy yendo? No lo sé. Sal a audiencias. Uf. A ver. Vale, sí. Sí se puede subir. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Un pesado. Tres golpes, ¿eh? Aquí deberíamos de subir de nivel obligatoriamente. Correcto. Me lo imaginaba más o menos por el tiempo que hace que nos subía. Vale. Por aquí no podemos pasar. Tenemos que romper eso a cabezazos. No es ni medio en coño. El tío se tira con la cabeza. Vale. Ok. No. Que no me la cambies. Merecida. Por quedarme ahí aguantando a atacar hasta el infinito. Me falta un poco de velocidad de ataque, ¿eh? No tengo activado el bono. Y se nota. Vale. Hacia abajo. Vale. Vamos a mirar esto. Simplemente porque recuerdo que por aquí estaba el tema este. Pero es para que lo veáis que no se puede pasar, ¿vale? Esto es la parte final. Se entiende del juego. A ver. Cuidado que ahora no me caiga. Porque si no, regreso a la parte del principio, ¿eh? O sea que... Poca broma caerte ahí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Digamos que es la... El pasillo, ¿no? O la... La antesala del triunfo. Bastante... Evidente, ¿eh? Que había algo. Vale. Incremento de vida. Me la llevé puesta. Maravillosa la banda sonora, ¿eh? No sé si os lo he comentado ya. Pero me gusta mucho. Vale. Creo que vamos a llegar ya a donde estaba el nigromante ese, ¿no? Que era un plasta. Ay. No quiero ir tampoco a lo yolo corriendo simplemente porque es que me estampo contra los enemigos. Vale. Por aquí no podía pasar. Y a este, fijaos, le hago cuatro de daño. O sea... Quedarme aquí es... Es morir sin más. Vamos a intentar pasarlo. No. No me cambies mis magias, por favor. Vale. Esto... Se tendrá que abrir desde otro lado. Y luego por ahí me imagino que podremos subir. Así que, bueno. Vamos por aquí. Hemos venido. Lo hemos conocido. Pero no hay mucho que hacer aquí de momento. Si veis que corro y como que el personaje se arrepiente es porque suelto para... Para atacar, ¿vale? Para no estamparme contra el enemigo. Porque ya sabéis que el látigo tiene un rango. Pero va un poco a lo que me cago en 10. Vale. Hacia abajo hemos dicho. Me vendría bien que hubiera por aquí algún sitio de cura, ¿eh? Vale. Por aquí no se puede. Algún punto de guardado. Sobre todo antes de ir al jefe. Que bueno. Que haré la misma, ¿vale? Hacemos un punto de guardado nosotros y ya está. Vale. Pues por aquí... En principio hasta he visto todo. Vale. Vale. ¿Qué me queda entonces? Por aquí abajo, ¿no? Esto lo hemos mirado. Esto no. Vale. Esto se quita luego después con el tema de los teleports. Si mal no recuerdo. Entonces. Hacia arriba. Hay muchas veces que os digo las cosas en voz alta. Pero porque necesito pensar evidentemente que es lo que me toca hacer. Y esto tenemos que continuar por el otro lado. Y también un poco porque sepáis que es lo que estoy haciendo. Que también es... Creo interesante en un vídeo. Pero más en un directo. No simplemente coger y decir... Ey. Estoy haciendo cosas. Y ya está. Se olía, ¿eh? Se masticaba en el ambiente que había oía cosa. Vale. Incremento de corazones. Gracias por recibirme. Para golpearme. Vale. Y entonces ya continuamos por este caminito. Que parece que es el bueno. Pesado. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. El resto, entre comillas, como que no me preocupan tanto. Pero eso sí. Hay que mirar todos los huecos, ¿eh? Es que estos huecos de aquí... Huelen... Huelen... Tienen tu fillo a... Vale. Por aquí no podemos subir. Y por este lado tampoco podemos subir. Vale. ¿Visto? Cuando tengamos el poder de agarrarnos por las paredes, podremos ir por ese camino. Tú, 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 que no me quites mi poder. Es una maravilla, hombre. Fíjate. Quemaos. ¿Qué tenemos aquí? Punto de guardado. Vale. Perfecto. Perfecto. Punto de guardado. Vale. Vamos a ver qué nos queda por investigar de este área. Es graciosísimo. Porque es que no me acuerdo de la mitad de... Joder. Quítame esto. No es... Es... ¡Ah! Quiero el mapa. Perdón. Vale. Pues podemos mirar por abajo a la derecha. Porque por arriba no podemos ir. Y aquí hacia arriba sí que me queda esto. Vamos a mirarlo por si acaso. Buah. Pero por aquí se abre mucho camino, ¿no? Subida de nivel. Vale. Esta es la misma que llevo. Es la leather armor. O sea que no me mejora nada. Vale. Por aquí podemos subir. Por aquí no podemos pasar. Necesitamos el poder ese de romper cosas. ¡Ay! No contaba con vosotros. Me gustaría. Sería la verdad que lo del tema de... De las armaduras y todo ese tipo de cosas. Sirvirá realmente para... Luego después venderlas o alguna cosa por el estilo. Vale. Por aquí no es. Vale. Ya os lo digo. Que tengo seguro de que no es. Lo que sí que hay por aquí es una mejora que está a ese camino. Pero tengo que saltar por la parte de arriba. Así que ya hemos limpiado todo lo que había por aquí. Vamos a por los de arriba. Por hacer el tonto de intentar matar al Wisp ese. Que no me hacía falta la verdad. Pero es que lo he visto muy bajo. Digo, me va a molestar casi seguro. Vale. Por aquí. Bueno, vale. ¿Me han golpeado? Sí. ¿Estoy de acuerdo con ese golpeo? No demasiado. Cuidado con estos. Que no sabía que hacían eso. ¿Tú? A ver. Tiene que haber. Merecida esa, ¿eh? Tenía que haber por aquí un incremento, si mal no recuerdo. Vale, recuerdo que por aquí había algo. A lo mejor no es en este primero y es en... A ver. Obviamente. Hay muchas cosas que están colocadas con toda la intención de que te golpees. Hagan lo que hagas. Vale, no es por ahí entonces. Vale, pues no lo sé. Podemos pasar por el otro lado, hacia la derecha. Que tampoco es algo que me preocupe ahora mismo en exceso. Porque ya por ahí sí que nos estamos yendo hacia... Hacia zonas nuevas y tal. Ya lo iremos haciendo. Vale, por aquí es por donde hemos pasado antes. Sí. Y por aquí hemos dicho que no podíamos atravesar eso. Vale, vale, vale. Y he vuelto... He vuelto a hacer exactamente lo mismo. Comerme a los enemigos nada más salir. ¿Soy un genio? Puede ser. Tampoco lo voy a... Tampoco lo voy a decir como que algo que no sea verdad, ¿vale? Vale. Incremento de corazón. I mean love. Nuevos corazones. Vale, entonces ahora el problema es que para regresar ahí voy a tener que dar un voltón de puta madre, ¿verdad? Vale. Ok. Turutú, turutú, tururururú. A ver. Un segundito. Sí. Armadura de bronce Cosa Cosa de ponerme Cambiamos leather armor por bronce armor Vale, otro poquito más de defensa Que a mí particularmente me parece perfecto Que me quiten menos vida Venga, salvamos aquí y seguimos Creo que me he desviado un poco del camino De hacia donde quería ir realmente Hay que ir hacia arriba Y hacia abajo Ahí estamos Este es el salto que quería hacer Y tres, para tu casa Incremento de vida Genial Vale, entonces Ya hemos hecho esto aquí Me faltaría camino por abajo Que hemos dicho que está bloqueado Así que vamos a continuar por arriba Vamos a hacerlo en la parte esta Del techo Por decirlo de alguna manera Y nos vamos a ir Por el camino que hay a la derecha del todo Voy a hacer otra vez la misma No es por este lado Vale No voy a repetirla Vale Que ya Yo creo que una vez Suficiente Vale, cuidado con el picho este Porque envenena Y aunque quite poco Pero Como quita de continuo Pues es un poco más molesto De nuevo Podría utilizar la poción Y quitarme El tema ese Te pillé Pues yo estoy 100% seguro De que por aquí Tiene que haber Algo de incremento Que yo pensaba Que estaba aquí Se ve que no es ahí Exactamente A lo mejor Es en este lado Y no en el otro Joder Pone esa Lo del tema De que no pueda mirar así Me da Me da un poco de rabia La verdad Vale Es solamente bajada Perfecto Cuando agachas la cámara No puedes mirar Vale Que sea a lo que me refiero Cuida ¿Me da tiempo a saltar? No me da tiempo a saltar Vale Entonces Tenemos que caminar Hacia la derecha Y hacia la izquierda Otra bronce armor De estas Yo creo que una vez Que ya te ha tocado La armadura Ya no te debería salir Más veces Porque ya la has visto Ya sabes lo que es Vale Incremento de mana Por ahí no podemos pasar Y por ahí hacia arriba Tampoco Así que Camino para un futuro Ah No he llegado Vale Punto de guardado Perfecto Creo que ya estamos a punto De llegar al nigromante No sé cuánto llevo Que llevo una hora Tío En una hora Hemos hecho todo esto Increíble Vale El nigromante Está a la izquierda Me acuerdo De esta zona Vale Ya los matamos De dos golpes A estos ¿Eh? Vale Eso es buena señal Porque quiere decir Que vamos Relativamente bien Para la zona En la que estamos Vale Entonces Recuerdo Que había un punto De guardado Abajo Es desde el que me iba O sea que tenemos Que ir abajo Por la derecha Y luego después A la izquierda Si me lo recuerdo Luego después Para después de comer Que va a ser cuando Voy a continuar Con el tema este Llegaremos a una zona Ya de las que No he visto ¿Vale? Porque hasta ahora Todo esto evidentemente Lo he visto Porque he estado Grabando la serie Pero he decidido Pasármelo en directo El juego Porque me parece más Más eficiente ¿Vale? Vale ¿Por qué no hemos ido? Ah Esta es la zona De aquí Es donde me suena A mi lo del incremento ¿No? El otro lado Hay un incremento Que está A la derecha Del todo ¿Ves? Sabía yo que me sonaba Algo esto Incremento de corazones Joder Ya es casualidad ¿Eh? Vale Aquí no puedo entrar Hasta que no consiga El poder ese De las paredes Que yo creo que No me debe quedar mucho Para el poder De las paredes ¿No? ¿Lo daba el nigromante O lo daban? Creo que era El nigromante Vale Esta es la otra zona Que os digo Que es repetición De la anterior Y ahora ya por aquí Podemos ir hacia abajo A la izquierda Y hacer cosas ¿No? A ver A lo mejor queda un poco Todavía para llegar A donde digo yo Está muy tonto yo ahí 100% culpa mía Por ir a A lo greedy Y querer matar A los dos bichos Vale Entonces La entrada De lo del nigromante No debe andar Muy lejos Entrada del nigromante Vale Entonces Vamos a hacerlo bien Y vamos a ir a Por el punto De guardado Que hay abajo Cuando digo Hacerlo bien Me refiero A no hacer yo Un save Propio ¿Vale? Ay Que el save Propio Lo voy a hacer Igualmente Por el tema De no comernos Luego despuesto A la intro Y todas las cosas ¿Vale? Vale Por ahí Eso está Investigado ¿No? Por aquí No podemos pasar Así que Ok Vale Visto Si pudiéramos subir Un nivel más Antes de ir al Al boss Casi que mejor Vale Vale Y aquí a la derecha Es donde está El save Ese Esto Me lo sé Porque evidentemente Es que lo tuve que hacer Muchas veces En vídeo ¿Vale? Tuve que ir como Cinco veces A matar al nigromante Porque no No se me da bien El bicho ese Ya lo voy adelantando Es que mira Lo que me quita Un bicho normal Que parece que vamos fuertes Pero no Es que A ver Estoy teniendo mucho cuidado De llevarme Cuanto menos golpes Mejor Ya una vez que hemos pasado La zona del inicio Pero Que no vamos fuertes ¿Eh? Ya os lo digo Aquí hay secreto Olía secreto Que lo flipas ¿Eh? Vale Vamos a intentar Farmear un poquito más Vale Vale Por aquí no puedo pasar Vale Vale En lugar de coger Y aumentarme la vida Al máximo Ya que la tenía Al máximo Me quita un poquito De vida Vale Pues Vamos a hacer Vamos a hacer El save Aquí en la puerta Vamos a hacer Aquí un save Y vamos al lío Venga Necromancer 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 Bueno Básicamente Todo lo que nos cuenta Ya lo sabéis ¿Vale? Simplemente Que tienen secuestrado A nuestro maestro A ver Cuidado con esos ataques Que son Bastante molestos Ah vale Genial Un segundo Ahora Cuidado Cuidado Esa me ha pillado Venga Haz tu ataque Haz tu otro ataque Falso Que eres muy falso Negromante De mierda Muérete Cuidado Que vienen Vale Cuidado Que vienen Te voy a enganchar Y lo sabes Vale Y tú A mi Y lo sé Joder Esa no Esa no Hombre Vale Segunda fase Empieza Empieza El modo Pelota Por supuesto No podía faltar Vale Tiene que venir A por mi Me cabrea Mucho Me va a matar Pero por tonto Como siempre Venga Ven a por mi Pasa de largo Venga Y ahí le puedo Meter como máximo Un golpe Vale Segundito Esa no Esta Vamos a echarnos Todas las pociones Vamos a intentar Aguantarle un poquito Más Venga Vienes Das la vuelta Y le meto Un golpe Nada más Venga Vale Venga Vuelve Que mate Ah Que te haces pelota Ahí directamente Gracias Gracias hombre Muy majo Eh Tú Que mate Venga Vamos a ello Dios A la primera Me cago en la madre Vale Ya está Uf Lo que hace saber Ya lo que hace el bicho Porque vaya tela I know Master is still alive Hold on I'll be there So Where is you Bueno Las cosas Cosas de reventar El tackle Vale Ahora ya podemos Pegarnos de cabezazos Contra las cosas Así que A pegarnos de cabezazos Es el momento Ha comenzado Los juegos del calamar Versión cabezazos Vale Cuidado Me equivocado el botón Ahí Vale Antes de nada Vamos a ir a salvar abajo Vale No queremos sorpresas Joder Le he pegado Le he pegado Chico cabezazo Al bicho ese Venga Muérete Tu 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 Venga Salvemos Pues Y vámonos de aquí Tu 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 Vale Hacia abajo A la izquierda Había cosas De reventar O sea Por aquí Había cosas De reventar Tenemos que matar A estos 256 256 Que le metemos Ahora mismo Vale Y entonces Ahora esto era Corriendo Y a este Si Vale Es que le mete el cabezazo Y se queda como aturdido Porque es tontísimo Porque le pega cabezazos A las piedras Vale Os lo digo Por si acaso algún día Os apetece pegarle cabezazos A las piedras No lo hagáis Boom Cabezazo Has atacado un poco pronto Eh Perdóname que te lo comente Pero Te excediste Vale Ya estamos entonces En este lado de aquí Y tenemos un camino Por abajo A la izquierda Vale Vamos a ir hacia allá Bueno Abajo No abajo O sea A media altura Vale Más o menos a la altura De mis ojos Si lo seguís así En línea recta Y vais para allá Vais a ver el camino Al que me refiero Vale Vamos para allá Y miramos Boom Boom A este le quito ahora 35 ¿Por qué? No lo sé Vale Vale Entonces Supuestamente Por aquí No Por abajo Primero por abajo Y después por ahí Vale Este camino No A ver si me acuerdo Que ese camino Es el El camino De Después Que no es para Ahora mismo Oh muerto Oh muerto Oh muerto Llevo un látigo Que destruye Cosas A su paso Gracias Me golpearon Vale Entonces Hacia abajo Y el hallway Vamos ya A la torre O sea Me parece que sí ¿No? Que ya estamos yendo A la torre Vale Vale Ah no Es este puto Camino No ¿Dónde te sentaste? No es por aquí No es por aquí Porque por ahí No podemos pasar Vale Que rabia Tener que hacer Todo esto De vuelta Voy a golpearme Ahora sí Vamos para delante Y ya está Madre mía ¿Habéis visto Alguien esquivar igual? Vale Vamos a mirar Únicamente De este lado Vale Que está La La piedra esa Esas no las puedo romper O sea Puedo partir Putas rocas Con la cabeza Pero no puedo partir Una caja de madera Fuck logic ¿Vale? Me he golpeado con algo No sé que ha sido Vale Pues entonces Eh ¿Por dónde continuamos? Nos queda un camino Vale Vamos a ir Dirección a donde salvar O sea que esto sería Por arriba del todo Y a la derecha Vale Es por aquí ¿Aquí? No Es arriba Tío ¿Por dónde? ¿Por dónde me he metido Ya al final? Por aquí No se puede subir más ¿No? Ah Porque será por el camino De fuera Vale Por ahí sí puedo escalar Vale Pero por aquí no puedo entrar Ok Eso es Porque será Por el otro lado O sea Por este lado De aquí Vale Por aquí es Ok Dos Aquí es Aquí es donde está El punto de guardado Correcto Vale Vamos a ver por dónde Tengo que continuar Que de cabeza No lo sé Vamos a ver Eh Yo creo que es el camino El que hay Desde el cuadrado Que estáis viendo ¿Vale? Ese cuadrado Hacia Hacia arriba O sea Lo que sería Ese cuadrado Ahí hay una zonita negra Vamos a ir a ella Voy a quitar Como siempre El El ratón ¿Por qué? ¿Por qué no me muevo? A ver Ah Gracias Se ve que he clicado fuera O alguna historia No me dejaba moverme Vale Eh Es Por ahí Hacia la derecha O sea que Me imagino que sí que podré subir Por aquí No Esto sube Hacia la torre Yo quiero ir Por aquí Hacia la derecha Vale Que será por aquí Entonces Es que si no me lleva A las zonas esas De ahí arriba Que no son las que me interesan Ahora mismo Vale Roca Correcto Vale Ahora No me estaba dejando romperlo Oh No Ya están aquí Oh Dios Como odio a estas tías Ah Que encima de todo Es como un boss Prácticamente Vale Venga Incremento de vida Ya por aquí no podemos continuar Esto no se rompe Me imagino Pues Hacia la derecha Habrá que continuar Vamos a mirar la zona de abajo Que se me ha vuelto a olvidar Que es lo que hay aquí Hay como un pasillo largo Justo en la parte de abajo De esto Merecido Sabéis lo que he hecho en falta En este juego El tema de que se pudieran marcar De alguna forma en el mapa Las zonas Para saber en un momento dado Poder ponerme yo un marcador Y decir Vale Por ahí es doble salto O es O es el tema de volar O es el tema de no se que Sabéis O sea Poder marcarme de alguna forma Que es lo que me falta Porque he venido ya Tres veces a este sitio Tres puñeteras veces Vale Por aquí no es Definitivo O a lo mejor no he venido A lo mejor no había venido Pero es que como se parecen tanto Bueno Un poquito falso eh Un poquito falso eso O sea Me golpeo aquí en la parte de arriba Y luego después me expulsan Pero vale Vale Entonces ahí arriba No puedo llegar ahora Tengo que dar toda la vuelta Genial Justo lo que me apetecía Venga Subida de nivel Eso siempre viene bien Es por el lado izquierdo Tío Siempre me pasa lo mismo En este sitio Es por aquí No Por aquí no Creo que esta vez Se iba bien Por aquí Vale Por allá abajo a la izquierda Creo que no era Ese me hace falta El otro poder Ese es el de encogerme Vale Vale Es que voy pensando un poco Por donde debería ser el camino Por aquí no es Si Si no No Esto ya lo he hecho Vale Por aquí no es Entonces ¿Cuántas veces Me he estampado Ya contra eso Nada más salir Por ahí Sin puñetero conocimiento Hacia delante Vale Ok No pasa nada Porque allá arriba No es donde Ah si Es allá arriba Precisamente donde quiero ir Genial Yo diciendo Digo no pasa nada Hemos perdido todo este camino Pero Ahora vuelvo Nice Vale Gracias Por supuesto que no No me cambies la magia Que me sienta muy mal Vale Ya estamos aquí Entonces Supuestamente por ahí a la izquierda Me faltan cosas que investigar Que debería ser aquel camino Lo que pasa que yo creo que allí Iba a decir No llego Si llego Si llego Perfecto Así que por aquí me imagino que habrá Vale El primer teleport Este primer teleport Nos lleva aquí Y ahora ya podemos abrir esto Que esto no lo hice en el vídeo Que esta es la primera zona que descubrimos Vale Perfecto Esto está hecho entonces Ahora ya podemos volver al teleport Meternos Y venir a la zona en la que estábamos Que es esta Vale Por aquí a la derecha Supuestamente tiene que haber algo Tiene que haber alguna entrada O alguna cosa No sé exactamente desde donde Me imagino que desde la habitación del otro lado Pero no vamos a ir ahora Vale Y evidentemente Vamos a ir Porque por aquí Huele a que Aquí hay cosas Aquí me da igual que sea Desde un lado O desde el otro Pero se tiene que poder acceder Ataco muy lento Para Lo que es La animación que tiene el esqueleto ese El esqueleto hay que saltarlo Y luego después ya atacar tú Vale Por aquí no es Y por aquí no es tampoco Curioso Pues 100% seguro Que ahí se tiene que poder pasar Vale Entonces Tenemos aquí un punto de guardado Que lo vamos a coger Guardamos Vale Entonces Hacia abajo Y a la derecha Diría yo Porque esa zona No la tenemos investigada Y luego después Aquí arriba Tampoco Tampoco sé que hay A ver Ah vale Esta es la zona Esta en la que está El enlace este Pero que es para ser chiquitín O sea que por ahí No se puede ir Ok Vale Pues entonces Hacia abajo Mandragora Vale Esto es la zona Esta es lo de las torres Esta de ahí Bueno que la llamamos yo Zona de las torres Pero que lo mismo No tiene nada que ver Aquí hay secreto Estoy Vamos Tiene que haber algo Porque ahí hay Ahí hay cosa A ver Si se puede hacer Desde este otro lado No Ah vale Que no es ahí Espérate Este lado No te creo No te creo No te creo Tiene que haber algo aquí Pero vamos Es que fijaos Toda la zonita negra Que hay ahí Vale Ahí arriba Tiene que haber algo Seguro Que no podemos hacer De momento Vale Pero que hay algo Seguro Vale Vamos por aquí A la derecha Entonces Cuidado Que no cojamos eso Que no lo quiero Vale Por aquí podemos subir Esto lo hemos hecho ¿Verdad? Ah no Vale No lo hemos hecho Porque me falta Ese poder El de agarrarme Por las paredes Ok Pues Mira que bien Pues nos quedaría Entonces Hacia abajo Sería la siguiente zona Para que podríamos ir Así que yo creo Que voy a hacer Ahora Un recesito Como Tranquilamente Y Venimos ahora Después Porque Llevamos una hora y media Que yo creo que es Buen timing Por arriba Bueno Por arriba Puedo salir Si Puedo salir Hacia la derecha Vamos a hacer esto Vale A ver si puedo enganchar El Bueno Realmente Si Voy a subir A por el punto ese Está ahí arriba Del todo Uff Casi me echa Hay que estar Allá arriba Fuera Realmente No sé si Esos puntos Que rompemos Se quedan ya rotos Para siempre Vale Pues ya estamos En este lado Entonces Y la idea Sería Bajar Bajar Completamente Para poder ir Hacia el lado derecho Y continuar desde allí Para ver Que más Que más cositas tenemos Porque seguro Que tenemos por aquí Cosas que abrir Entre ellas Estoy viendo ya Tres Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos Dentro de un rato Chao Chao Chau